Con todo el cariño para todos los padres en su día Hola soy Anton y les voy a recitar una poesía por el día del padre Doy gracias porque al nacer Dios te eligió como mi padre Porque eres de mi vida la mejor parte Gracias Feliz día del padre Esa larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que el creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo